... pero normal... mira esta traba posible que saliera trabando la patata mira a corre, mira 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 a corre a corre que vez controla ma a ver si va a morrer 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 eso va a ser vayca no pues y la que esta la cabrona la que es la más desarrollada que esta fue esa que es la primera la que saque yo esas fueron las dos tortas que le dicen la vivienda se va a morrer que se va a morrer que se va a morrer